PEDACITO DE MUNDO SAGRADO Y en mis venas todos tus pueblos, manto de esperanza viva En mi piel bordo tus raíces y mi cometa del cielo azul Un ave que canta y una bandera baila Aquí estoy con un canto nuevo Con la ilusión que me motiva a fuerza que nunca descansa Quiero verte, escucharte, hoy te abrazo a mi Perú Aquí estoy con el alma libre Con tu historia que me inspira, esperanza que despierta Quiero verte, escucharte, ahora es tiempo de cantar Me gusta andarte y sentirte libre Tierra valerosa donde nace el orgullo Siento tus corazones como tambores Y sonrisas bajo el mismo sol Tengo para regar tus caminos Voces mestizas que quitan los miedos Y un puñado de flores e ilusiones Que me inspiran Y te hacen grande Aquí estoy con un canto nuevo Con la ilusión que me motiva a fuerza que nunca se cansa Quiero verte, escucharte, hoy te abrazo a mi Perú Aquí estoy con el alma libre Con tu historia que me inspira, esperanza que despierta Quiero verte, escucharte, ahora es tiempo de cantar